Un grupo de salidas esperando que la escuchen A ver les parece que lo perdemos nosotros por dos Vamos a siesta lo que dice Siento esperar por tu amor Es como caminar a ciegas No quiero morir A pensar que en tu camino alguien más pueda Enamorarte y a sentir a mí No quiero morir así es tan solito Y si quieres volver a ver ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me pude ver el tiempo? ¿Por qué me amas como a nadie? Aceptaré y me amaré ¿Por qué me pude ver el tiempo? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!